Buenos días. Es una tarde muy agradable. Estaba acostado y comí y dije voy a caminar un rato. Hoy es domingo. Siempre hace falta caminar, hacer un poco de ejercicio. Aquí ando. Este camino es una brechita. Una brechita que da a la salida. Voy a caminar una hora. Camino aproximadamente una hora. Aquí viene 104 kilómetros. Le doy vuelta a una parcela en una hora. A veces duro una hora 20 minutos. En ocasiones duro una 45 minutos. Depende como vaya de recios. Hace poquito viento pero está muy agradable. Voy pasando por aquí, por este lugar. Es un hoyo. Pero este hoyo está muy grande. Esto antes iba a ser una alberca. Me voy a meter. Me voy a meter a la alberca. A ver, ¿a dónde iba a ser la alberca? Me acompañaron los perros. Pero lo que les quería mostrar. Pero como me acompañaron los perros, pues... Pues... Me echaron a perder mi plan. Lo que pasa es que aquí vive un... Un tecolote. Aquí vive un tecolote. Y tiene... Este es donde vive. Pero como los perros se vinieron adelante de mí, pues hicieron que se fuera. Pero esta es su casa, el tecolote. Aquí. Siempre que paso, aquí está. Allá anda. Allá... Allá está. Me voy a bajar. Porque... Está asustado. Yo creo que tiene bebé. Lo que quería que lo mirara. ¿Sí lo escuchan? Hoy. Allá está. Y aquí vive en esta cueva. Pero como los perros andan... Muy desesperados. Yo creo que tiene... Ahí está su cueva. Ahí vive él. Pero ahí anda y tengo miedo que se me vaya a venir encima. No lo conozco, nomás que siempre lo veo ahí. Allá está. Ahí viene. Ahí vive otro. En esa cueva. Es que los perros están aquí. Ahí viven los tecolotes. Ahí me caí. Bueno, es el nido de los tecolotes. Pero como me escucharon y como miran a los perros... Pues andan todos asustados. Allá está, míralo. Ahí está el tecolote. Pero con los perros se asustan. Cuando yo vengo caminando... En otras ocasiones... No se asustan. No, así. Me caí. Ahí vienen los perros. Me viene caminando y ellos llegaron primero. Entonces se asustaron. Y el tecolote se fue. Pero siempre está ahí. Bien bonito. Es un tecolote llanero. Que vivía ahí. La otra vez tenía chiquitos tecolotes pequeños. Esta... Ahí viene la pena. Esta es la alberca. Donde iba a ser la alberca. Ya no va a ser. Es una recreatura. Y yo siempre paso por aquí. Allá está. En la capó. No es que nos desgajan. No se deja. Que me acerque tanto. Entonces por aquí paso todos los días. Vienen los perros. Y ahí está afuera. Afuera de su... De su cuevita. O arriba. Allá la ven. Nadie se ha usado. Piensa que los perros se van a meter. Se van a... A meter ahí a su cueva. Ya nos vamos a ir. Allá se quedó. Yo vivo en una zona rural. Entonces aquí hay muchas cosas. Zona rural. Tipo desértica. Ahí hay muchas... Siembras de cultivo. Ahí estoy bien cerquita de mi casa. Como unos 500 metros. Allá donde está la casa del vecino. Ahí. A un ledito vivo yo. Y aquí ando a la entrada. Esta es la entrada. La entrada de la colonia. Pero. Mira. A caminar. Un momento nada más. Aquí echaron grava volcánica. Todo aquí se ponía bien feo. Y emparejaron. Esta es la entrada. Emparejaron. Y ahora. Está bien. Es la única entrada que está emparejada. Y allá arriba. En ese hoyo de esa torre. Allí en el interior de esa torre. Viven abejas. Pero pues ahorita. Como es temporada de. Que no hay muchas flores. Pues las. Es así. Las abejas. Pero casi no las veo salir. Pero cuando hay muchas flores. Andan por todos lados. Este es el cuarto. 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 Cerro de la cera. Aquí está el cuarto. Y. Llega hasta este camino. Continúa hasta allá. Hasta donde está el cerco de allanto. Donde voy a caminar yo. Hay muy pocas casas aquí donde vivimos. Pues la colonia no tiene tanto. Que se. Que se está haciendo. Este es el cuarto. Este es el tercero. Casi no conozco mis vecinos. Como me la paso trabajando. Casi no conozco mis vecinos. Son muy pocos. Sé que viven ahí. Y sé sus nombres. Pero nunca convivo con ellos. Y mis perros como. Casi nunca. Los saco tan lejos. A caminar. Están ambuladas. Caminando. Pero no quiero que se acusen. Porque la gente pasa por aquí. Hace el ejercicio. Los del. Me hace el pueblo. Entonces. Pasan por aquí. Hace el ejercicio. Se están acá. O como a la tarde. Como a esta hora. Y pues miran. Los perros dicen. Ahorita. Piensan que no tienen. Es dueño. Pero los perros. Me están buscando. Por eso no me gusta. Es por aquí. Siempre que me voy. Yo me trato de ir por el otro lado. Para que se confundan. Y se queden por allá. En la. O rápido. Le voy al pick up. Y entonces ya se quedan ahí. Estacionados. Bueno. Siempre hay algo que hacer. Saludos.